Hola amigos agricultores de Colombia y el mundo, hoy vamos a aprender cómo seleccionamos la fruta el maracuyá para exportar. La fruta se debe cosechar de la planta, no se debe recoger del suelo, debe tener una apariencia sana y bonita. Procedemos a cortar el pedúnculo. Este maracuyá debe pesar más o menos un gramaje de 100 a 260 al gramaje. 195 es lo permitido para poder exportar. Ingresamos esta fruta en un mayalón, la colocamos de esta manera para que no sufra y no tenga ningún tipo de maltrato y la ubicamos en la cara. Y aquí como vemos finalmente nuestro producto ha quedado completamente embalado, peletizado. Este producto queda de esta presentación, el cual va dirigido hacia Canadá. Es un consejo de Passion Fruit, Agricultura Tropical Sostenible. Passion Fruit, Agricultura Tropical Sostenible. Gar ます Saldo Gracias.